Mi corazón está lleno de retazos Te encargas tú de hacerlo mil pedazos ¡Silencio! ¿Qué pasa acá? Soy la mamá de Joel González y quiero ver a mi hijo Porque no quiero hacer lo que no me gustaría para mí Si algún día me recuerdas, espero que sea muy buena La visión del amor que dejaste en mi bandera Sería muy bendito, ahora... Mamá, tranquila Tranquila No te preocupes, hijito Tú no te vas a quedar en este lugar Yo te lo prometo Sí Señora El tiempo se terminó Ya me tengo que ir, mi amor Yo te voy a mandar tu ropita Y tu comidita Sí Chao Cuídate Chao No quiero hablar con nadie Soy yo, señorita Fernanda Le traje un refrigerio Acabo de empezar una bolga de hambre, Peter Señorita Ay, Peter Todo lo que está pasando parece una pesadilla Joel está preso porque nos queremos Es una completa injusticia Mami, yo me veo que... Poco lo va a ayudar si se enferma por no comer Y ahora es cuando más fuerza necesita Así está mejor Por favor Unicalled Unicalled 7 8 9 11 14 14 13